Aquí presentando al mayor Roberto Amador, piloto de la Fuerza Aérea de Nicaragua y uno de los héroes nacionales nicaragüenses aquí en Estados Unidos. El comandante se había ido, se retiró un año a Tampa y está volviendo aquí a Miami y quiere enviar un saludo a los comandantes nicaragüenses. Los micrófonos son suyos, comandante. Muy buenas noches, un saludo a los hermanos nicaragüenses. Entonces, pasamos las fiestas patrias, largo, por cierto, de nuestra patria y de nuestra segunda patria, por decirlo así, que es Miami, que no es la patria, pero es la ciudad que conglomera más nicaragüenses que ningún otro lado, creo, de los que estamos fuera de la patria. Y ahora se nos vienen acercando unas fiestas que también nos llenan de mucha nostalgia, como la purísima bien de Navidad. Y así estamos los nicaragüenses, viviendo de una a otra celebración, evento, pensando en Nicaragua, dándonos cuenta, porque con la tecnología diariamente podemos ver las noticias, tanto en internet, como en la radiocorporación, que es la única radio que está todavía operando con una libertad relativa en Nicaragua. Es una opinión sobre la situación de los grupos que están viniendo aquí con agendas encubiertas de sandinistas que quieren venir a legalizarse, a conseguir bendiciones y proclamas de alcaldes y de funcionarios para que los reconozcan como válidos, gobiernos válidos. ¿Qué opina usted de eso, comandante? Desde hace tiempo, Enrique, vos lo sabés, desde que vino al Eleven aquella vez que montaron aquella campañita de los CLS, se fueron al Parque Rubén Darío, engañaron a la Asociación de Parques, y este fue el cónsul, este Luis Martínez, el que hizo ese engaño junto con Carlos Montiel, y ahora vemos que hay otros, como Luis Bardo Rueda, y así están saliendo muchos cómplices del orteísmo. Personas que estaban encubiertas, ¿cree usted? Estaban encubiertas y a les tocó la hora de que tienen que sacar la cara, pero volviendo al caso, no es nuevo. Y ahora que vino Esteber Carca, como sabemos, que este es un criminal, ladrón, asesino, de lo peor que tiene el sandinismo, y vive viniendo constantemente, igual que muchos otros. Lo que pasa es que la comunidad, nosotros, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a nuestras familias. Estos individuos, como en Nicaragua, igual acá, se dedican a la conspiración, porque, ¿qué persiguen? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué viene a hacer Laureano Ortega, el hijo de Daniel Rosario Brillo, a regalarle útiles uniformes de béisbol en el North Miami a algunos nicaraguanos? Ese es el colmo, ¿no? No, cuando en Nicaragua hay cantidad de niños, jóvenes, que necesitan esos útiles de béisbol, es una cosa que, la verdad, no tiene explicación. Contradicción, exacto. No tiene explicación, porque Nicaragua sí se necesita. Aquí todos tienen, de una forma u otra, campos de béisbol por todos lados. Pero yo oye también el hecho de que la gente aquí, aplaude a esa gente, se arrastran. No, no, no hay. Los nicaragüenses que aceptan esos regalos. Eso, sí. A eso a lo que me refiero. No, es que mire, Enrique, sabemos que en el 79 Nicaragua casi entera se había volcado por un cambio, por la revolución famosa esa que engañó y llevó al estado de cosas que había en Nicaragua. Muchos de esos que eran sandinistas, tal vez 19 de julio, están aquí en Higuaia. No alcanzaron la repartición esa que hubo allá y se vinieron a vivir aquí en los Estados Unidos. Inclusive, hay muchos que son ciudadanos y pertenecieron al Partido Comunista del Frente Sandinista. Cosas que no se han investigado y que nosotros hemos denunciado siempre al FBI, a las personas o a las entidades que tienen que ver con esta situación. Porque con el tiempo estamos viendo en las noticias lo que pasa en países africanos. Lo que es el terrorismo, la amenaza latente. Después del 9-11 hay amenazas contra este país. Entonces, Enrique, en la situación hemos estado fuera del ámbito de Miami, pero no alejados de las situaciones. Con el Internet nos hemos estado comunicando contigo, con todas las personas. En lo que pasó, con lo que le quisieron hacer, el jueguito ese al alcalde, viste que todos los que estábamos pendientes, entramos por medio del Facebook, llamamos por teléfono al alcalde, al ayudante, al alcalde, hablé contigo, tú hablaste con el otro. Y eso, ese engaño, esa burla que le vinieron a hacer aquí al alcalde, se regresó y le quitaron lo que le habían otorgado por intersección, de Eduardo Rueda, y otros que andan por ahí, que ya sabemos quiénes son y que andan haciendo el jueguito. Pero bueno, ya vamos a estar de regreso, Enrique, porque necesitamos organizarnos otra vez, necesitamos estar juntos a mis amigos queridos, mis amigas. Vamos a estar otra vez juntos, vamos a organizarnos, vamos a tener un convivio, Enrique, que quiero que vos seas el que lleve la voz cantante con tu música bella, por supuesto, para antes de Navidad, a ver si hacemos un convivio todos los nicaragüenses, a que andan, primero que somos amigos, que nos apreciamos, y sobre todo que queremos a ese Nicaragua, pero con democracia. Y vamos a juntarnos, así que un saludo para todos ustedes, espero verlos pronto, que nos juntemos, que cantemos, y que celebremos la purísima Enrique, como nunca yo tengo mi Virgen ahí, que la quiero traer como el año, creo que fue el año antepasado, que la celebramos, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí. Vamos a traer la Virgen otra vez, una Virgen bella que tengo que traer en Nicaragua, el día que salí de la cárcel, que entré a esta tierra de libertad, yo la traía conmigo. Así que muchas gracias por esta entrevista, Enrique, un saludo a todos, que Dios los bendiga, y a mis hermanos de Nicaragua, si pueden ver esto, a esos luchadores por la libertad, a esos paladines, al flaco, ese comandante que los tiene locos, a los sandinistas, orteguistas, un saludo y un abrazo, y que Dios los bendiga.